¡Seynores! ¡Bienvenidos a su programa! ¡A ver, a ver! ¡A qué horas, culeros! ¡Mi gato! ¡Estamos muy contentos, papi! ¡De manteles largos hoy! ¡De manteles largos! ¡Y de cintas de mataparte! ¡Esto se va a convertir en un desmario! ¡Es que la ZOB no sabe a dónde venía! ¡Pero tenemos a ZOB de León, señores! ¡Preséntense, antes que nada, por favor! ¡Hola, hola! Soy ZOB de León, cantante, vocalista y bajista de blues, principalmente. ¡Guau! ¡Aplausos, mi toñito! ¡Aplausos, papi! ¡Y tenemos al invitado incómodo! ¡Preséntate, hermanito! Yo soy Manu, Manu Galindo, y ando aquí de incómodo. ¡Ya lo va a tener el chofer, miren! ¡Incomodante! ¡Ya lo agarramos a esos de guitarrista! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, hermano! Le voy a hacer la primer pregunta al invitado, papi, para que valga la pena. Pero dile, que si no contestas, a ver qué le esperan, Antonio, porque él no sabe nada. Sí, te va a esperar un raquetazo, güey. Si no contestas... ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ay! ¡No, no, no, no! A ver, vamos a leer la primera, que dice... Y tienes que contestar con la verdad, güey. No, porque está ella, ¿eh? ¿Has usado juguetes sexuales? Sí. ¿Cuáles, papi? ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? El anillo. ¿Qué? ¿El anillo que vibra? Ajá. Ese. ¿Con quién? ¿Con el bol? Con un gato. Ah, con una ex chica que tuve. ¡Ah! ¡Bien, estuvo bien, estuvo bien! ¡Con mi gato! ¡Con mi gato! ¡Con mi gato! ¡Con mi perro! ¡Se quedan robando, tío! ¿Le preguntamos otra? A ella. A ella, a ver. No, pero este es para un hombre, güey. Ya sabes tú, güey. A ver, papi. Uf, no, es que es... Güey, están muy culeras estas preguntas. Sí, no se pasen tanto. Sí, están bien atascadas, cabrón. A ver, ¿alguna vez has hecho un trío? No, no. ¡La verdad, la verdad, la verdad! Es la verdad. De todos modos, este programa no lo ve nadie. Es la verdad. No, no, papá. ¿A poco sí me veo acá muy... ¡Ja, ja, ja! ¡Déme! Muy chica. ¿Qué es el productor? Bueno, perfecto. ¡Aprenda, aprenda! No, no. ¿Y no te gustaría hacerlo? No lo creo, no sé. Tal vez... ¡Ya! ¡Puede ser! ¡Potín! ¡Desalvamos! 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 ¡No, no! ¡Ya contesté, ya contesté! Es que ya contestó, papá. Sí, ya contestó. ¿Qué es el productor? ¿Qué es el productor? ¿Otra pregunta? ¡Ah, chingada! No, asunto... O ese, güey. Güey, ¿alguna vez te has toquido el dedo por el ariseta? ¿No? ¿No te gustaría que el productor lo hiciera? ¡Híjole! ¡No creo! ¡No! ¡Dice que no, güey! ¡Es una picha raqueta! ¡No! 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 Hace poquito, justamente hace como un mes, estaba tocando una canción de Janis Joplin, pero pues la verdad sí, pues cantar Janis Joplin está muy, muy cabrón, ¿no? Entonces sí, lo di todo así, eché toda mi energía y se me empezó a bajar la presión. ¡No! ¿Te creías que te desmayaba? Yo pensé que eso solo le pasaba al jinete. Y es que este era el segundo toquín y en el toquín anterior nos habían dado de comer, ¿no? O sea, nos dan de comer en ese lugar, pero esa vez pues como nos teníamos que mover, pues no, pues sí nos dieron para llevar, pero no comí, ¿no? Y también nos dan unas bebidas, entonces me tomé mi copa de vino, pero como ya nos teníamos que ir pues así de rápido, de fondo, sin haber comido, ¿no? Entonces pues llegué y entonces ya se me empezó a bajar la presión y mis compañeros en vez de agarrar el pedo y cortar la rola, se siguieron y yo ya no pude seguir cantando ya de plano, pero sí toqué el bajo. ¿No te desmayaste nada más? Sí, espera. Y mi compañero acá empezó, ¡come on! ¡Come on! Con su voz de... O sea, él haciendo la voz de Janis Joplin, la neta, se rifó. O sea, cuando yo ya me senté, pues él tuvo que seguir. Ah, sí, 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 sí. No me sentía la rocha, la verdad. Yo digo que iba hasta el full a Sofía. No, 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 la verdad no, solo fue esa. Oye, Sofía, ¿y alguna vez le has bajado el novio a tu hermana? Que es la baterista que toca... No, 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 no. ¿No? ¿Ni has tenido que veres con alguien así? No, 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 no. ¿No te gustaría? Eso no. No, 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 no. ¿Qué quieres rock and roll? Y pues vamos a escuchar la música, el blues que traes. Preséntanos la primer rola, por favor. La primer rola es Going Off The Country. Bueno, es un blues, ¿no? Muy viejo, pero se hizo famoso por Canet Heat en el Festival de Gusto, que habla acerca de huir, huir sobre todo los citadinos, ¿no? Que a veces ya estamos al full bien estresados. Qué chido. De aquí, de la ciudad, pues largarnos un ratito al campo siempre nos hace chido. Y la acompaña, el invitado incómodo, la invitada. ¡Vamos a invitarla, señores! ¡A ver, a ver, a qué horas culeros! ¿Qué onda, amigos? Soy Sof de León. Estamos aquí en A ver, a ver, a qué horas culeros. Vamos a tocar una rolita. Esta canción se llama I'm Going Off The Country. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Mi papalula, don't mean a maybe Mi papalula, she's my baby Mi papalula, don't mean a maybe Mi papalula, she's my baby Don't, my baby, don't, my baby, don't Well, she's a girl in the red blue jeans Oh, she's the queen of all the things Oh, she's the one that walks around the store Oh, she's the woman that'll love me so soon Mi papalula, she's my baby Mi papalula, don't mean a maybe Mi papalula, she's my baby Mi papalula, don't, my baby, don't, my baby, don't Oh, she's my baby, don't, my baby, don't, my baby, don't, my baby, don't Ah! m Daanay and vertebra化 solid ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! 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 y un disco muy pronto va a salir ya está terminado ya nada más es esperar que salga y este que otro bueno yo soy bajista y contrabajista en otras bandas como Devil Sisters Las Vintage este pues ahí en las redes sociales y miles de cosas que viendes sí 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 muy agradecidos con tu invitado la verdad muy chido canal un gusto un gusto un gusto muchas gracias a ver a ver a qué horas culeros nos vamos con otro musical pues vamos a escuchar rock and roll vamos a escuchar este blusecito sabroso que se aventaron un pinche baterista ahí que encontramos tirado tocó muy bien la neta pero sí Sophie de León estuvo en la casa chingado gracias bandas